Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, estamos de vuelta en Kingdom Come Deliverance en el gameplay número 70. Bueno, hace tiempo que no cojo el juego por motivos... ¿Quién coño eres tú? Por motivos de trabajo y... principalmente del trabajo y... pero también del niño. ¡Ey! ¡Poche! Por ahora se ha dicho que apenas hemos tenido tiempo, he tenido tiempo a coger el ordenador prácticamente para nada, para hacer algún vídeo de ofertas y se acabó, o sea, increíble, pero bueno. Hemos sacado este ratillo, ¿vale? Y vamos a... ¡Ey! 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 Yo no sé si esto lo hemos descubierto. Y vamos a continuar con el juego. A ver, porque no sé si sea este camino... No, no es este, es el otro. Vamos a ver. Por aquí, mira, además justo por donde va este tío, que nos puede venir bien en un momento dado si nos vienen a atacar. Vale, pues a partir de aquí... Bueno, vamos a recordar un poquito la misión. Bueno, esto... Vamos a ver. Tenemos que matar... Estamos aquí, ¿vale? Tenemos que matar al líder del campamento. Me gustaría... Descubrir dónde está el campamento. Y creo recordar que teníamos veneno. Ahí está. Utilizarlo, el veneno, echándolo en... Pues eso, en el bol de comida del propio campamento bandido. Y supuestamente lo que tendré que hacer, lo único es... Para acercarme, es llegar de noche, me imagino. Para poder colarme. Porque si no, me imagino... ¡Eh! Que matarán a todo lo que... Voy a salir, voy a... A ver qué pasa, ¿vale? No, tío. Vale, hay alguien, ¿eh? Mierda. Mierda. A ver, no pasa nada en principio. Mierda, eh... No tengo el punto de... ¡Eh! ¡Coño! Hay otro allí. No, no, no. Ese es el que huye, ¿no? ¡Ostras! Un segundito, ¿vale? No me lo sé, ¿eh? Lo tengo puesto en una hoja. Showfire cursor... Cursor... Uno. Eso es. Ya que estamos... No creo que tenga gran cosa, ¿verdad? Bueno, pues creo que ya hemos visto... Dónde puede estar el campamento, ¿vale? A ver si... ¡Coño! ¡Mierda! ¡Oh! Me he matado, creo. Mira, uno menos. ¡Bueno! Mira, y además el tema de la oreja de bandido. Que esto luego nos da pasta por ello. El problema que vamos a tener con todo esto es que el peso nos supere, ¿eh? De hecho, ya no puedo ni andar. Voy a dejar cositas aquí en el caballo. Darnos cuenta que ya veníamos bastante cargados de cosas. Bueno, pues vamos a ver. Mover a caballo. Mover a caballo. Mover a caballo. Mover a caballo. Tres. Mover a caballo. Mover a caballo. Venga. Todo esto sí. Esto... No. Esto no me hace falta grabar para mí para nada. No sé si se los voy a llevar. Las flechas también. Salvo que haya alguna rota. Licor. Licor. Mapa del tesoro 13. Este no sé si le habré cogido ahora o donde narices estaba esto. Bueno, estos ya lo utilizaremos después. Varias plumas que tenemos aquí. Del amor. Artemisia. Caléndula. Juguetero. Vamos a meter también todo esto. Las recetas las leí todas, yo creo. Madre mía todo lo que llevaba encima, ¿no? No. El menos me lo voy a quedar. Vale. Más o menos. ¿Cómo va el caballo de peso? Leche todo lo que puede cargar el caballo. La viemos mejora igual al caballo. Este te daos cuenta que hace un mes, no se lo he comentado antes, hace más o menos un mes que no he tocado el juego, ¿eh? Me recuerdo más o menos la misión y todo eso sí, ¿vale? Porque hoy pasa el tiempo, pero bueno. Vale, es por aquí, ¿eh? Me gustaría ver que tenemos una cazuela donde echar la... Calculo que sí. ¡Ey, ey, ey! Cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosita. ¡Ostras! Que viene otro. No, no la voy a liar así. Daros cuenta que tengo que matar al líder. ¿Qué tal plantas que son? ¿Para qué te pones ahora a coger plantas, Iván? No lo sé, tío. Lo echaba en falta. Vale. Sabiendo dónde está el campamento, incluso igual hasta puedo cruzar por aquí. Es que si tuviera una vista... Oh, ya la he liado, ya verás, tú ahora vas a subir por aquí. ¿De dónde? ¿Cómo está distribuido el campamento? Pues sería mejor. Así en plan guay, ¿eh? No sé si me estoy aquí pasando de listo, ¿sabes? Aprovechando que soy, teóricamente, casi casi como... Una sombra. Vale, tiene que ser ahí. Es muy complicado que me vean. Vale, pues básicamente es buscar un buen sitio, pasar, que llegue la noche, que es a las 12 de la noche. Por ejemplo, intentar entrar ahí en modo acechante, intentar entrar en el campamento. Grabaré la partida por si acaso. No hay que alejar demasiado, que lo pierda, ¿eh? Que luego de noche lo tengo que encontrar, ¿sabes? Mira, Iván, que al final acabas liando, tío. Bueno, pues más o menos ahí lo tenemos, señores. ¿Podemos bajar bien por aquí? Pues sí, 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 genial. Vale, pues muy bien. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hora es? Bueno. Aquí. ¿Cómo andamos de saciedad y eso? Bueno, como estamos quietos ya sabéis que tenemos además una habilidad que precisamente cuando estamos quietos no nos baja la saciedad. Esto es maravilloso. Voy a grabar la partida, por supuesto, porque no me la quiero jugar. Yo creo que solo tengo un Snap Redentor, solo uno. ¡Qué guapada, eh! Fijaos cómo se ve ahí y tal. ¿Cuántos snaps tengo? ¿Solo uno? ¡Solo uno! Iremos después a dejar todo el tema. ¿Verdad a mí? ¿Es posible que esté la cosa jorobada? No. Pero como veo esto... ¿Qué penalizaciones tengo? Si se puede saber... Bueno, tengo los puntitos aquí en aquí mi bebida, pero bueno, ya sabes que en principio no me interesa eso ahora mismo. Esto es interesante, ¿vale? No sé ahora exactamente por qué narices... Esto nos aparece aquí en rojo y el diálogo también... Vale, lo primero que vamos a hacer... ¿Está lloviendo? ¡Madre mía, qué tromba de agua! Bueno, mejor. Vamos a utilizar un Snap Redentor. La parte negativa que tiene el Snap Redentor es que es... Vamos a tener una penalización en nuestro personaje, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Allá como que estoy despierto... Qué guapo, ¿eh? Podría asesinarle así también de noche al tío si está durmiendo en su cama... Pero... Y ahí está la cazuela... Yo creo que es más guapo... Joder... Mira, de ahí aquí hay uno... Vale, cocinar objeto... Aquí con la E... No, no es cocinar objeto... E, fuego... A ver, desde aquí... No, espérate, espérate, espérate... Vale... Ese tío está despierto, ¿eh? Comer del caldero o soltar en el caldero... Vale, vamos a soltar en el caldero... ¡Uy, esto, 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 esto! Veneno, seleccionar... Ya está, ¿no? Bien, teóricamente... Ahora lo único que tengo que hacer es... Irme un poquito así lejos, ¿vale? No gran cosa... Yo creo que le haga falta mucho... Aquí mismo... Vale... ¡Oh! Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar, no sé, hasta las... Es que no sé cuánto tiempo, no sé... Hasta las 12 de la mañana, por ejemplo... O 12 horas, por si acaso... Es que no sé el tiempo que hay que dejar pasar... Para que se supone que coman... Y que les hayan venido... Yo pienso que lo he hecho bien... Esperemos que sí... La verdad que el juego, en cuanto a formas de abordar las cosas, tío... Esto es una pasada, ¿vale? Vale, vamos a intentar... ¿Por qué está mi caballo allí? O ese caballo no es mío... Veo un tío ahí... No sé qué caballo no es mío, obviamente... Claro, todavía no estoy seguro... A ver... Muerte con sigilo... A las 12 de la mañana... No sé deciros, ¿eh? Si... No voy a saquearles todavía... De hecho... No estoy totalmente seguro que este sea el... El campamento en cuestión... Pero todos durmiendo a las 12 de la mañana... Es como si que... Es posible que igual sí que... Se hayan envenenado, ¿no? No estoy seguro, la verdad... Pero... ¡Eh! Me sale como que me van a atacar, ¿eh? Fijaos las espadas... Vamos a ir a por este primero, ¿vale? La cazula esta tendrá algo que ver... Pero está claro que esta no es la misión... Me cachis... Esta no es la misión... Ah, que está muy bien porque nos lo hemos matado y todo eso... Pero no es... Vamos a cogerlo todo, por supuesto... Uno... Tenemos ahí un cofre, ¿eh? Ahora vamos también a por él... Llamaremos al caballo... Y cargaremos ahí... Oh, pues estaba yo contento con que igual... Pues hay otro campamento por ahí con el jefe bandido, ¿eh? Es un hacha, mi hija... Es un hacha... Bueno, vamos a ver porque iremos otra vez petados... Fijaos como vamos ya en peso, tío... Esto... Mover al caballo... Mover al caballo... Mover tres... Esto tarda un poquito, pero creo que es necesario, ¿vale? Mover al caballo... Esto es una... Bueno, esto igual lo cocino ahora... Mira, mira lo que te digo... Tengo esta saciedad... Igual lo cocinamos esto, fíjate... Dada... 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 Eh... Entiendo... Que esta será la que tal... Y la que estaré llevando encima será esta... Entiendo que sí... Bueno, no sé... Enseres... Vamos a dejarlos enseres... Por ahora les voy a llevar yo... Las flechas las voy a llevar yo... Voy a ponerme a cocinar ahora un poquito lo que tengo... A ver si también lo damos salida, ¿eh? Palas tengo cuatro... Pues dejamos tres... Piel de jabalí... Poción de caléndula... Pues vamos a... Vamos a tener que seguir buscando... Esperadme un segundo que me llaman por teléfono... Un segundito... Bueno, pues nada... He aprovechado ya a dejar todo lo que tenía que dejar... Nos hemos quedado con 89 kilitos... Y eso... Bien, vale... Tenemos 14 orejas ya de kumanos, ¿eh? No, 14 más 4 de bandidos y demás... Pues ahí está... Vale, el tema es que todavía no he terminado... Porque nos queda este cofre... Y que todavía no hemos matado al... Al bandido jefe, tío... Muy difícil... Estas son las que molan... A ver... Igual he cogido... He perdido práctica... Nah... Aunque ponga muy difícil... Hay algunas que son realmente complicadas... Y hay otras que no son para tanto, ¿eh? Venga, tío... Me estás vacilando... Vale... Vamos a mirar... Ey, espera... Que íbamos a cocinar... Que no sé que se me olvida, tío... Vamos a ver... Manzana... Manzana... Y no vale... Esto no se puede hacer nada con ello, no... En este tipo de cazuela y con esto no se puede hacer nada... Bueno... Vale... Vamos a ver aquí... A ver si aquí hay algo interesante... Vale... En esta casa... Pues en esta cazuela no creo que haya nada... ¿Eh? Ah, es una seta de estas... No puede... Sí, sí me deja entrar, sí... ¿Eh? ¿Qué coño...? No sé, tío... A ver... Ah, vale... Bleh, bleh, bleh... Vale... No hay nada, tío, aquí... Vale... Pues... No, tío, no... No mola... Está todo... Yo estoy contento con que igual estaba el jefe por aquí... Y obviamente por aquí no está el jefe... Entonces vamos a hacer una cosita... Vamos a ir poniendo... Empezando a poner aquí... Esto... Porque tenemos... Ah, que este no lo hemos... Esto... Este no lo he matado... Le acabo de robar el bolsillo... ¡Ah, mira! Este era el líder... Vale, 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 vale... Le acabo de robar el bolsillo pensando con que... Nada, nada... Pero bueno, que me ha salido bien... Ya está, no pasa más... He de saquear... Toma ya... Vale... Vamos a dejar aquí cositas, ¿eh? Pues... Misión hecha, tío... Decía yo que igual se me había jorobado el tema... Y teníamos que buscar más... Pues no... Lo teníamos... Aquí... Genial, tío... Yo sigo dudando... Yo creo que el veneno les ha dejado como adormilados... Es que no lo sé... Es que no sé exactamente qué es lo que ha pasado... O sea, a las 12 de la mañana se me hace muy... Ya fijaos que casi son las 2 de la tarde... Se me hace muy raro que estén dormidos todavía... Entonces yo creo que efectivamente sí que ha funcionado el veneno... Igual yo que sé... Cagalera y te quedas en casa ahí indispuesto... Yo que sé, tío... Por cierto, veneno... Tengo ahí todavía 3 de veneno, ¿eh? Esto está muy, muy bien... Vale, genial... Bueno... Tenemos que volver... Aquí... Por el tema de lo del veneno, ¿vale? Lo del tema de matar al tío este... Lo podemos hacer así en viaje rápido... Tenemos que hacer esta misión también... Que a ver si nos da tiempo también... Por lo menos acercarnos... Pero sí me gustaría antes... Tal vez... Tal vez... Ir a rataje más que nada... Para dejar todo lo que llevamos encima... Que no es poco... No es poco... Vamos a ver... Loot, ¿qué me estás acechando? Estoy como... Como muevo los pies... Pues él... Yo creo que me ha cazado el calcetín con... Vamos a dar la vuelta por aquí... Recordad que tenemos aquí... Teóricamente... No, aquí no está... Está en el otro lado... A ver, nada... Este famoso... El entrenador... Que igual le podríamos dar las orejas... Probaremos a darle las orejas... Porque tenemos un montón ahí... Bueno... Vale... Vamos a dejar todo lo que tenemos encima... Obviamente no tiene mucho sentido... Sé que dije en su momento que quería hacer una pequeña después como review... Una vez finalizada la serie... Mi intención es terminar el juego, sinceramente... Vale... Lo que pasa es que sí es cierto que... Que... Paro... Hago aquí un pequeño respiro... Oloot... Loot... Echete... Vale... Que... Ahora el trabajo, pues... Entre comillas... Pues puedo estar un poquito más relajado... Vale... Al menos, pues... Dos mesucos o así... Vale... Pero... Pero vamos... El... Mi niño cada vez necesita más de nosotros... Más de los papis... Y... Yo encantado, ¿eh? El hecho... El hecho es que finalmente... Bueno, pues... No dispongo... De... De todo el tiempo... Eh... Que antes tenía para... De hecho hay días que ni cojo el ordenador... O sea... Durante este último mes... Lo único que he hecho ha sido... Vídeos de ofertas... O sea... Es que no doy para más... O sea... En serio... Entonces veremos a ver, ¿vale? Porque yo creo que una de las cosas que son vitales... De este tipo de juegos es cogerlo... Eh... Y... Y tenerlo hasta el final... Si le empiezas a soltar... Y empiezas a desconectar de lo que es... Ya creo que lo comenté alguna vez... Si empiezas a desconectar con este tipo de juegos... Eh... De lo que es la trama y todo eso... Vale... Jope... No me permite desde aquí el tema del caballo... Pues al final lo que... Lo que pasa es que... ¿Podemos moverlo todo de una sola vez? No, joder... Vale... Voy a ponerme con esto en modo pausa... Pero bueno... Un poquito explicaros el tema... Pues lo que pasa cuando vas desconectando... Es que sin querer... Pues... Vas dejando el juego... Lo vas dejando... Lo vas dejando... Hasta que lo dejas... ¿Vale? Yo ahora... La verdad se dice que lo he cogido con ganas... Porque tenía ganas de cogerle... Eh... Llevaba un mes... Como he dicho antes... De hecho... Yo creo que no ha llegado un mes por pocos días... Pero... Pero tengo que ser realista... Eh... El tiempo no me sobra... Ahora si puedo grabar un vídeo... Entre comillas... Porque está la mami con el nene... En la... Dando un paseo... Y tengo ahí un poquito de tiempo... Esto... Pero eso no es lo más habitual... ¿Vale? Entonces bueno... Iré valorando todo poco a poco... Y ya está... Sin prisas... Sin gobios... Y ya está... Voy a poner el vídeo en pausa... Voy a pasar todo esto a mi inventario... Y todo esto lo subí de arriba... Y continuamos con el vídeo... Venga hasta ahora... Bueno... Pues lo tenemos... Revisándonos misiones entonces... ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser... Eh... Vamos a... Aquí a Neuhov... Para avisar aquí a... Aquí... A Bernard... ¿Vale? Y aprovecharemos... A ver si le podemos dar las orejas... Por cierto... De que hemos acabado con el líder... Eh... Bandido... Por cierto... Vamos a quitar... No me deja desde aquí... Tengo que... Tiene que ser desde el mapa... ¿Vale? Para quitar la... ¡Jo! Ahí... Así que... ¿Hacemos viaje rápido? No voy a hacer viaje rápido... Por el simple hecho de... Mejorar equitación... Así que... Vamos a darle... Un poquito de velocidad a esto... Sé que es un poquito más lento todo... Claro, obviamente... Pero al menos... Así a lo tonto vamos subiendo... Eh... Esa habilidad y ya está... Venga, dale caña... He saltado, eh... Venga, tío... Ahora... Salta... Bien... Así... Salta... Bien... Salta... Muy bien... Sal... No, estoy ahí... Esto igual ya era mucho, ¿no? Sí, esto ya era mucho, yo creo... Vamos a ver si... Bien... Venga, vamos allá... Eso sí que no me acuerdo yo si es por este camino o si es por este otro... O da igual... No, no, es línea recta, tío... Entonces, bueno, por lo que os decía... Un poquito en la medida de lo posible yo voy a continuar con la serie... De hecho, no estoy grabando... O sea, lo único que estoy grabando cuando puedo es este juego... Precisamente para no agobiarme con varios juegos a la vez, ¿vale? Como he hecho siempre... Siempre, bueno... Siempre más o menos lo que he podido hacer es... Por lo menos dos, tres juegos poder grabarlos... Pero claro... Eran otros tiempos... Vamos a ver... Básicamente, que nos quitemos esto... Bueno, pues... Bernard estaba yo creo que de aquí, ¿verdad? Aquí está... Entregar los trofeos... Vamos a hacerlo, ¿eh? Son unos cuantos, ¿eh? Bien, pero no solamente ha sido esto, ¿eh? Solamente he entregado cinco... Igual de bandidos, no de cumanos, ¿igual o qué? Bueno, me he encargado del entrenamiento... ¿No me he comprado... ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? Aquí está ¿Vale? Vale, bueno, voy mejorando estas cositas que tampoco estará de más, me imagino. Vamos a seguir mejorando cositas, ¿vale? Esto ya sí que no me dejará, me imagino. ¿Qué? No. Vale. No. 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 Me cago en todo. Ahora sí. Bueno, hacha. La verdad que me da igual, ¿eh? Espadas. Principiante. Bien, hemos mejorado la espada. Esto tampoco está de más nunca. Quiero mejorar. Y tal vez otro nivel de espada o ya es mucho. No. Daros cuenta que apenas estoy utilizando la espada para nada, ¿eh? Vale. Bueno, pues al parecer nos ha dado otra misión de exactamente lo mismo. O sea, tenemos que acabar con un... Joder. Otra vez tenemos que... No, pero yo aquí ya maté... ¿Os acordáis? Que aquí había una ruina... No. Me maté a bastante gente. Lo que sí es cierto igual es que no encontré el camamento. Pero vamos, que está la cosa como bastante chupada, yo creo. Esto... Oh, 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 oh. Como llevamos ya más de 30 minutos, efectivamente. Vale. Vamos a viajar a esta rataje. No sé si es casi mejor o aquí. No, aquí yo creo. Y dejaremos ya el vídeo aquí, ¿vale? Más que nada para que no sean otros 20 y tantos gigas. Ostras. Aquí esto es tirada de dados, ¿eh? ¿Le damos por el saco o no le damos por el saco? Bueno. Y además ya es de noche. Genial. A las 7 de la tarde empieza ya a atardecer y demás. De todas formas ya también me está petardeando el disco duro en cuanto a espacio, tío. Otra vez más. O sea, es que esto es increíble, tío. ¿Mi caballo? Ahí está mi caballo. Esto es una movida, tío. Esto es una pasada. ¿Algo que me quieras comentar nuevo? ¿Había preguntado a este hombre ya por esto? Esto no lo creo que pueda. No. Ya sabía yo que no. Muy bien, pues justo en este momento lo vamos a dejar. No está mal. Hemos lo que es el regreso al juego, ¿vale? Nos hemos hecho esa visión. Sobre todo quería probar eso, el tema del veneno, porque me lo habíais dicho ya hace un montón de tiempo, ¿vale? Que probara el tema del veneno. Y creo que está guay y además, pues bueno, ahora ya que tenemos tres de veneno, pues probablemente, bueno, de hecho nos va a venir genial para estas misiones. Probablemente vamos a continuar con esta misión, con ruina, ¿vale? Para terminarla y ya está. El resto de actividades probablemente las iremos dejando aparcadas. Ya veré, a ver, ¿vale? Dependiendo sobre todo del tiempo. O sea, irme centrando un poquito más en lo que son misiones principales y secundarias, ¿vale? A excepción de ruina, que como digo, bueno, pues en principio voy a... Hombre, yo no sé si esto es una misión infinita en el sentido de que me manda aquí, luego me manda para allá, luego a otro sitio, luego a otro sitio, luego a otro sitio. Pues mira, lo dejo y ya está. Pasamos a misión principal y ya está. Pero por lo menos el gameplay siguiente sí que vamos a destinar a hacer esta misión de ruina. ¿Vale? Matar el líder del caballero lo haremos exactamente igual con el tema del veneno. Creo que funciona muy, muy bien. Y ya después, pues probablemente... Pues hombre, pues podríamos hacer igual aquí esta. O continuar con esta hasta finalizarla, que era la que habíamos comenzado, ¿vale? Y ya después venirnos a esta. Que también podría ser. En cualquier caso lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Yo, para mí, mi intención máxima ahora mismo es no dejar la serie. Entonces... Joder, yo que quería comenzar ya otra vez con Polaris Sector y con un montón de juegos. Bueno, bueno, de hecho igual cuando veáis este vídeo igual ya he comenzado a grabar con Polaris Sector. Por daros cuenta que estoy grabando por el... Este es el gameplay 70 y en el canal se está publicando el 28 o el 30 o por ahí. O sea, quiero decir que todavía aquí... Hasta que lleguéis aquí van a pasar un par de meses igual o alguna cosa así. No sé. Bueno, que me lío. Pasadlo bien. Espero que os haya gustado y nos vemos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!